Hola, muy bienvenidos a todos, soy Knepper y hoy estamos en el tercero de los vídeos de Gran Bluff Fantasy y en este caso hablaremos de Vira. Vira, como podéis apreciar, es un personaje al que el juego le ha dedicado mucho cariño en todos los elementos pero no veía tanto el juego y tratándose de que este es un personaje gran, pues había que darle ese pequeño empujón. Actualmente se utilizaba su arma, básicamente, porque es un arma que tiene ciertas cosillas de cara a jugar alrededor de Zeus y como Mindhand, como arma principal, cuando ibas con el Lumberjack, que es lo del leñador con los perritos y tal pues sí que tenía una utilidad bastante buena, el tema de los triple ataques, aumentaba la defensa de los aliados y ahí podías ver que sí, es un arma bastante buena en ese sentido, tres bufos por Oggi y que encima tiene un aumento del Oggi en las dos funciones pero esto, pues ahora que han salido las armas de Aurus, incluso se estaba dejando un poquito de lado y bueno, el personaje necesitaba un pequeño empujón y que mejor momento ahora que viene la Guild Wars y pues le han dado una estrellita más. Ahora puede llegar a nivel 100 y vamos a analizar qué es lo que hacía Vira antes y lo que puede llegar a ser ahora. La diferencia es bastante sustancial, creedme porque es un personaje que dependía de los bits. Los bits son las representaciones estas de Lumineria, de Cavalier que es la Summon que está dentro de ella tenía un problema, antes empezaba con tres de ellas y las consumía tanto con esta skill como con los autoataques que hace que daño amplificado, que es un modificador de Serafica, o sea, si llevas el arma Serafica pues no lo notarías en absoluto y era contra personajes de oscuridad de un 10%, o sea, pequeñito y además pues tiene un tema de que aumentaba un 100% el 30% del daño que realizaba en los críticos o sea, si tenías capacidad de hacer críticos, ese 30% sí que se notaba eso cambia ahora, porque ahora empiezas con seis de estas aditas a partir del nivel 95 y es un 60% al daño de los críticos estás duplicando el bonificador y eso ya es hablar de palabras mayores y empezar con los 6 bits es muy, muy bueno también pero vemos las otras habilidades cuando tienes el Aegis Merge activado que es una de las cosas que sucede en la primera skill entonces ella tiene un 1000% aumento a la defensa y un 100% de resistencia a los debufos como Lumineria que eso se traduce en que tiene un 90% de reducción del daño sobre sí misma recibe todos los ataques en lugar de los aliados incluyendo los All Ali Attacks y tiene un Refresh que es un Healing de 999 o sea, un Healing pequeñito, pero es un Healing teniendo en cuenta que tiene 1000% de aumento a la defensa pues difícilmente le va a bajar algo a la vida el Aegis Merge este es una habilidad que aquí vemos que la puedes utilizar del turno 1 pero gasta todos los turnos los bits y teniendo en cuenta que empezabas con 3 de ellos y también se gastan en los autoataques pues se iba bastante rápido el buffo este si no se iba por consumo de bits al final en 3 turnos lo tenías esto pues tenías que tener en cuenta que siempre a hacer el Oggi conseguías todos los bits de vuelta incluso aquellos que no tienes al principio que empezabas con 3 y el máximo era 6 así que tenías que ir buscando el primer Oggi para que ya tuviera los bits y entonces empezar a hacer la Aegis Merge y esas cosillas ahora que empiezas con 6 pues cambia un poquito la sinergia en los primeros turnos eso pues vemos que era un personaje centrado a la defensa ahora vamos a hablar ya de la Vira post el Uncap ella en la primera habilidad no ha sido modificada pero si es modificado los recursos que tiene con los que puede trabajar y eso hace que esta habilidad haya mejorado por sí misma vemos que también en el Oggi activas una skill que antes no activabas y eso es de lo que vamos a hablar ahora de Blade of Light esta skill tiene un daño bastante bueno 800% de daño de luz a todos los enemigos y les quita un buffo eso pues puede estar bastante bien sobre todo de cara a Guild Wars cuando llegas al 50% y se ponen buffos defensivos o reductores de daño descomunales entonces esto puede quitar ese buffo cuando pasa al nivel 75 entonces la habilidad aumenta sus estadísticas pero cuando llegas al nivel 90 es cuando de verdad decides ¡Ostras! activas veces adicionalmente esta skill dependiendo de las activaciones que hayas tenido anteriores o sea puedes activarlo dos veces más esto puede estar bastante bien porque estamos hablando de que quita buffos algunos estarán pensando ¡Ostras! que Cagliostro Grand cuando se hacen dispels y hace cositas esto no es un dispel se quita el buffo pero no es un dispel no es una activación de dispel así que Cagliostro no tiene una sinergia directa con esto es algo que no es que se hayan olvidado es que si no sería muy roto entonces ya vemos que tiene aquí tres fuentes de daño posibles tres quitadores de buffos muy buenos teniendo en cuenta que ella es un personaje que está ahí para tanquear y hacer daño y bueno aquí tenemos que aún encima se activa también con el propio Oggi haciendo de que alcances más rápidamente todo entonces interesante sí sin duda pero vamos ahora a pasar a las siguientes cosillas tenemos de que la skill esta no ha sido modificada el divine weapon es un aumento proporciona triple ataques y además garantizados o sea como como jugando de arco 20% de barra a todos y 50% de daño de luz que esto es mucho buffo de elemental esto hace de que sea bastante buena de cara a que si hacemos activaciones constantes te recuperamos los bits así que estaría entrando en la liga de personajes que pueden ir muy bien en Kengo de luz y así podríamos incluso mantener constantemente la Xmerge activado porque estaríamos todo el tiempo haciendo esto y pues siempre que llegáramos a tener el cooldown este podemos hacer el garantizado triple ataque y ganar barra que aumentaría mucho más la velocidad de Kengo etcétera etcétera así que ahí vemos que esto ha mejorado mucho y si nos vemos en algún momento que queremos hacer sí o sí un Oggi pues tenemos también que al nivel 100 le he incorporado esto que es una burrada pero una burrada muy muy salvaje a ver os dije de que lo de los bits proporciona buffo al amplificador de daño contra bichos de Dark esto nos aplica al Oggi o sea no es que recupero los bits haga el Oggi y después en el siguiente Oggi gaste un bit para aumentar el daño y el segundo Oggi sea mayor que el primero no 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 es así porque esta reactivación del Oggi simplemente sería eso de me lo pongo y cuando quiero hacer el Oggi porque encima es indefinido haces dos Oggi porque harías dos veces esta activación de esta habilidad y ahí ya se van los números bastante hacia arriba y aún encima vemos que le han puesto también un MP muy divertido que es una probabilidad bastante bajita de que pueda reducir el cooldown de las habilidades con los autoataques a ver es muy bajita porque si vemos aquí en los números es muy bajita es un 5% pero es más que un 0% y recuperación de los cooldowns pues de cara a estas dos sí que es bueno reducir el cooldown en estas habilidades y es un personaje que va a hacer Oggi va a hacer autoataques y va a tanquear es el segundo mejor tanque que tiene Luz porque obviamente el primero es Geisenborger ya que tiene de no puede morir mientras tenga este bufo y ese bufo es ampliable siempre y cuando reciba curaciones y Juni con cooldown de un turno hace curaciones así que es inmortal siempre y cuando Juni esté viva en cambio esta señorita pues no no tiene esa exageración de Geisenborger pero sí que tiene otras cosas muy muy buenas y viendo aquí las cosillas que vemos pues lo que explicaba esto es como Lumineria básicamente está siendo poseída por Lumineria en este momento así que sí reduce el daño que ella recibe no es un damage cut es simplemente de que el daño recibido está siendo reducido o sea el daño desde la fuente es reducido no es que ella reciba ese daño y después lo reduzca eso puede sonar raro puede parecer lo mismo pero en este juego no es lo mismo así que puede ser incluso mejor en este caso y pues estaría bastante chulo esto sobre todo porque vemos aquí que tiene skill damage que antiguamente no se le sacaba mucho partido porque tienes que esperar a que esta habilidad se volviera a poner que era 7 turnos de espera para poder hacer la habilidad esta que hace daño todo lo demás era un buffo defensivo un buffo ofensivo y esta habilidad no existía simplemente esta era la única habilidad que hacía skill damage pues ahora por fin podemos sacarle partido a estas cosillas también tenemos un damage cap interesante en el Oggi un damage normal en el Oggi que es un 20% que ahora le podemos sacar partido así que en el tema de la distribución esta de los de los EMPs podríamos incluso pensar en ponerle defensa vida y estas cosillas a lo mejor sería una receptora ahora de un anillo de bodas bastante buena un permanent must day porque podemos extender mucho más el tema de los EMPs a los de defensa y vida y eso puede ser puede estar interesante en un personaje con una defensa tan tan salvaje cuando tiene la X y lo puede mantener como es a partir de ahora entonces el personaje acaba de mejorar muchísimo acaba de volver a aparecer por así decirlo porque era un personaje bastante olvidado se utilizaba solamente por su arma y poco más no no tenía ningún sitio donde dijeras esta tía es la que necesito y ahora pues eso ha cambiado y podemos llegar a verla en una composición de full auto de Kengo y eso está bastante bastante bien ya os digo la reactivación esta que no tiene un cooldown inicial es muy salvaje para poder hacer muchas cosas podemos hacer el tema de me pongo el agismerge hago ataques que me voy a quedar sin ellos activación de esto me los vuelvo a poner y así el agismerge este no se termina si está en cooldown porque el cooldown sigue siendo un cooldown alto son 7 turnos pero esto también ten en cuenta que lo puedes reducir con un 5% de posibilidades así que gana muchísimo en todos los sentidos se vuelve ahora mismo un personaje que es totalmente defensivo en muchas cosas pero acaba de darle una ametralladora ahora hace mucho más daño en todos los sentidos no solo tiene una activación gratis con esta habilidad también reduces el cooldown de hacerlo puedes reducir el cooldown por autoataques de las propias habilidades aumentas el crítico de un 30 a un 60% los beats duran más por lo tanto puedes hacer los autoataques muchos más turnos brutal brutal le han dado una ametralladora vira y pues está un pelín loca así que habrá que ver el personajillo si merece la pena a partir de ahora hacerle un spark dependiendo del contenido a lo mejor puede que lleguemos a utilizarla para hacer las cosas más sencillas ya os digo es un personaje que ahora mismo acaba de ganar muchísimo seguramente lo veamos con mucha más frecuencia y si la tenéis pues aprovechar a darle el un cap ahora mismo y empezar a subirlas porque la guild guard ya está aquí al lado y a partir del 95 se tarda mucho en subir los personajes y seguramente pues no tengáis todos los mps al máximo porque no la habéis utilizado y es un buen momento para empezar a entrenarla menos mal que ha salido con cierta antelación y podemos dedicarle un poquito de cariño a ella y nada por aquí dejo el vídeo este de Granblue Fantasy dedicado a Vira espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo o directo hasta luego hasta otra y ahora a ver si me da tiempo grabar lo de Shadowverse antes de que me quede sopa encima de la mesa cuantas cosas he tenido que hacer hoy madre mía recordad también en la descripción tenéis el Discord y el Twitter y ahí pues estamos compartiendo el tema de composiciones de cara a la Guild Wars y ayudándonos un poquito en lo perdidos que estamos en este elemento así que ahí os esperamos hasta luego ¡Gracias!